Cuando decido desde pequeño estudiar medicina, me imaginaba ser médico, pero operando como una cirugía. Cuando conozco la cirugía vascular, pues me enamoré de esa especialidad y tuve que terminar cirugía general y después hacer la subespecialidad en la angiología y cirugía vascular. Consiste, como su nombre lo dice, del griego angios, todos los vasos sanguíneos, lo que son venas, arterias y linfáticos. Los padecimientos que más frecuente vemos son problemas en las venas, ya sea várices o problemas en las várices, como son trombosis, sangrados o úlceras varicosas. Los otros problemas arteriales se ven por obstrucción de las arterias. Estos son pacientes que tienen colesterol alto, que fuman o que son diabéticos, entonces tienen tendencia a que los vasos se obstruyan y tengan riesgo de perder la extremidad. Entonces nosotros les recomendamos que desde que vean una vena que no es normal, el paciente conoce su cuerpo, cuando vean una vena que no es normal, pues acudan a una valoración. Que sepan que no es un problema estético, que es un problema de salud. Y el otro paciente del grupo arterial, pues hay factores de riesgo, como tener diabetes, el paciente que fuma, el paciente que no hace ejercicio, el paciente que está obeso o que tiene colesterol alto, debería de acudir al angiólogo al menos una vez por año. Nosotros les decimos que tienen que tratar de comer lo más sano posible, lo más natural. Y pues más vegetales, poca carne. Tratar de evitar los carbohidratos simples, que lo más común pues es el pan o las harinas. Y que ahora pues es muy común ir a una tienda y lo primero que hay es harina, lo segundo que hay son cosas tritas y lo tercero que hay son lácteos, que ya vienen muy procesados y que eso no les ayuda a la dieta. En México, que somos un país de 110 millones de mexicanos, hay más de 10 millones de diabéticos y la posibilidad de que pierdan la pierna es muy grande. Nosotros quisiéramos que no vinieran, que se cuidaran, que estuvieran saludables y que vinieran solamente como algo preventivo. Teniendo el paciente una úlcera, pues que sepan que le duele todos los días, le arde, hay que curarse, gastan en curaciones. No se puede ni bañar, solo el paciente se limita mucho la función. Tenemos pacientes que tienen más de 20 años con una úlcera, pareciera increíble. Y pues se siente bien cuando tú vienes, vienen contigo, le haces un tratamiento, la úlcera cierra y el paciente dice, pues me puedo bañar, pues me puedo meter al mar, pues me puedo hacer una vida normal. ¡Gracias!